Como cada 31 de octubre, la única y más escalofriante casa de espantos abre sus puertas para traerte Halloween 2010, por supuesto, en Cabara, tu bar, nuestro bar Regresan para espantarte los cofres misteriosos, el concurso de disfraces con premios en efectivo Los fantasmas premiados, los corona passport y la mejor decoración preparada para ti Además, por primera vez, la escalofriante presentación de las BTL y los magos de 0 grados Y si aún no tienes miedo, te espantamos con los glow sticks, niebla, confeti, espantasuegras, gas congelante Y muchas, pero muchas sorpresas más que tenemos para ti Te esperamos este domingo 31 de octubre a partir de las 7.30 de la noche Cupo Super Limitado, por supuesto, en el único lugar, el original Cabara, tu bar, nuestro bar Y gracias al patrocinio de...